Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de nuestras noticias que le publicamos por medio de las redes sociales. En esta oportunidad, como siempre, tenemos información importante para nuestra comunidad. Queremos hablarle de lo último relacionado con la redada de inmigración. Y es que esta semana ha sido muy dura para varias familias latinas de Georgia, pues los agentes de inmigración aguardaron pacientemente hasta que pudieron atrapar a sus seres queridos. Tan solo ayer jueves, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE arrestaron a una decena de indocumentados en el área metropolitana de Atlanta. Cuatro unidades de esa agencia federal llegaron de madrugada a un hotel Days Inn de la ciudad de Marietta y se estacionaron estratégicamente en los espacios para huéspedes. Esperaron durante horas hasta que apareció una camioneta Ford, donde se conducían cuatro hispanos. Cuando estos apagaron el motor y se disponían a ingresar a su trabajo, fueron abordados por los uniformados. La hondureña Dulce Sánchez y su esposo, el mexicano Julio Mazariego, fueron los primeros en ser interrogados y esposados. En menos de cinco minutos, los cuatro inmigrantes ya estaban sentados y esposados en los asientos traseros de los vehículos particulares en que viajaba ICE, los cuales contaban con luces azules y sirenas similares a las de las patrullas policiales. Casi simultáneamente, pero en la ciudad de Doraville, otro equipo de agentes de inmigración aguardaba en diversos puntos de un complejo residencial. De repente apareció una camioneta Nissan Frontier, que era conducida por el guatemalteco Alexander López Martín, quien iba acompañado por otros tres hispanos, cuyas identidades aún se desconocen. López tocó su bocina afuera de un apartamento y casi de inmediato salió otro joven hispano, el cual se subió al carro. Cuando el centroamericano pretendía salir del vecindario, se le pegaron tres vehículos con vidrios polarizados. Les prendieron las luces azules y ellos se detuvieron en el acto pensando que eran policías. Según contaron a Mundo Hispánico varios de los vecinos que vieron todo desde su ventana, los agentes los rodearon y se acercaron a la ventanilla del conductor. Posteriormente se llevaron a los cinco, los bajaron uno a uno del coche, el cual dejaron abandonado en uno de los espacios reservados para los residentes del lugar. ICE ha dicho en múltiples ocasiones que esta clase de operaciones son rutinarias y que se ejecutan continuamente, pero aclaró que no tiene nada que ver con operaciones especiales. Sin embargo, la agencia también ha dejado en claro que no son acciones al azar, sino que siempre tienen en la mira un objetivo específico, pero que casualmente, casi nunca, estos están solos. Como el trabajo de ICE es identificar y poner en proceso de deportación a cuanto indocumentados se encuentren a su paso, es por eso que se llevan a terceros, a los cuales llaman a restos colaterales. Y hasta donde sabemos, son al menos 50 mil personas las que a nivel nacional han sido apresadas por ICE en lo que va del año, una cifra sin duda alguna que está marcando récord. Reportando desde la sede de Mundo Hispánico en Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí y gracias por compartir este video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!